El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, inició la entrega de la caja de alimentos del plan Alimentos para Chile, impulsado por el gobierno. Vamos con todos los detalles en terreno junto a Dani Linares. Dani, te escuchamos. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy buenas tardes. Aquí la repartición ya de estas cajas se hace efectiva, finalmente la ayuda que se había comprometido por parte del Presidente de la República en cadena nacional. 12,5 millones de cajas de alimentos que comienzan ya a ser repartidas con un trabajo incesante del funcionario municipal en este caso. Estamos ingresando a un domicilio, precisamente. Disculpenme, disculpen que nos intrometamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bueno, preguntarles de inmediato qué les parece esta ayuda que está llegando, se había anunciado la repartición de estas cajas y que ya están aquí por lo menos. Yo estoy de visita. Bueno, agradecerles por estar llegando, porque como ahorita están sin trabajo toditos acá, mi hija y madre soltera y la señora también, o sea, viven en tres habitaciones, cada uno. Yo estoy de visita con mi hija por este que está el del virus, entonces nosotros no hemos quedado, estamos para viajar y no podemos viajar. Y estamos acá, pero estamos ahí nomás. La noto complicada con la situación. Y no poder hacer nada, no trabajar y no traer ingresos a la casa. Esto sin duda viene de ayuda para no salir, solamente para estar en casa más tarde. Sí, sí, pues se le agradece bastante por la ayuda que están brindando. En situaciones como esta son las que se buscan poder atender al alcalde, donde el grupo familiar es amplio, en pocos metros cuadrados, se busca también darle la posibilidad de que se queden en casa. Y aquí la vecina nos decía que ella pensaba que al condominio no íbamos a llegar por el hecho de vivir un condominio. Nosotros estamos llegando a los condominios sociales, vamos a estar en cada una de las casas. Aquí subimos cuatro pisos con las cajas al hombro, que están pesaditas además, y la idea es llegar a todos y las veces que lo necesiten. Es importante darles tranquilidad, me contaban que han estado aquí desde marzo en cuarentena, o sea, ya están bien complicados, se están cuidando harto niños, hay adultos mayores también. Y la única forma de salir de la pandemia es cuidándonos entre todos y con esto es una pequeña ayuda. Muchísimas gracias, de verdad. Como se lo decía de repente, porque como veía la noticia, se ve reflejado en muchas comunas en realidad que los alcaldes no llegan, no dan ayuda. Y de verdad estamos muy agradecidas del alcalde por lo menos de haber recibido una canasta, que nos va a servir de mucho a nosotros en realidad. Como se lo dije, somos madres de familia soltera, no tenemos a ningún sustento aparte, no hemos recibido ningún bono, ninguna ayuda. Y más que esto, bienvenido sea, como se dice. Y en ese sentido, ¿cómo se contactaron con el municipio? ¿O cómo les llega esta caja finalmente? ¿Hubo un trámite que tuvieron que hacer? Mira, realmente ningún trámite. Justo mi hijo estaba viendo la ventana y me dice, mamá, están los de, ¿cómo se llama? Están dando canasta. Canasta, y lo veo al alcalde. Y de verdad no nos imaginábamos recibir esta canasta en realidad. Ha sido como que una sorpresa y a la vez una ayuda hacia nosotros. Yo creo que muchas familias de acá que verdaderamente lo necesitan. ¿Y sabe lo que trae la canasta? Me imagino alimentos porque es lo que he visto en las noticias, que iban a hacer la repartición de canasta. Esto va suya, así que voy a abrirla sin problema. Muchísimas gracias. La ayuda, el aporte de esta ayuda, ¿no? Que tanto se ha hablado en los últimos días, Nicolás, de alimentos para poder llegar a la familia, evitar que éstas salgan de sus casas y así mantenerse más tranquilas con alimentación. Aquí en este grupo familiar, ustedes ven niños, también jefas de hogar que en este momento están sin trabajo. Y ahí están. Aquí hay alimentos, muchísimas gracias. Leche, detergente, mermelada. ¿Verdad? Y para la cantidad de gente nos va a servir mucho en realidad. Muchísimas gracias, de verdad, por esta canasta. Y bueno, que sigan las ayudas para las demás familias que verdaderamente también necesitan, ¿no? Oiga, y le pregunto por la situación cuando usted se entera de la información de la pandemia día a día, las cifras que van a la alza. ¿Qué piensas de lo que está pasando finalmente? En realidad, miedo, temor, ¿no? Porque lo menos que uno quiere, de repente uno como adulto trata de cuidarse más que todo por los niños, ¿no? Que, bueno, mayormente se ve que a los niños de 10 años hacia adelante es más fuerte la cuestión del virus. Así que tratamos por lo menos nosotros de cuidarnos, de estar protegidos o menos de salir, de estar en casa. Pero si no salimos a la calle, ¿de dónde buscamos el sustento? Por eso ha sido un harto sacrificio de todos de mantenernos acá y por lo menos tener una ayuda. De verdad, muchísimas gracias, de verdad, a todos y al alcalde en realidad. No lo teníamos pensado. Muchas gracias por recibirnos aquí en el link de su casa. Vamos a dejarlos inmediato ahí para que puedan disfrutar también dentro de su casa. Y nosotros pasamos a revisar de inmediato las declaraciones del presidente de la República, porque esto se dio inicio hoy en el Palacio de Gobierno con los alcaldes que comenzaron esta repartición aquí en Santiago. Hay una focalización de los recursos, del esfuerzo que se debe hacer para poder repartir estas cajas en las comunas de Santiago, de Quintana Normal y también de Estación Central. Vamos con las declaraciones del presidente de la República. Hoy damos inicio a la distribución de las canastas de alimentos en las comunas de Santiago, Quintana Normal y Estación Central, cuyo objetivo es lograr entregar 2,5 millones de canastas de alimentos a las familias chilenas más vulnerables. Durante este fin de semana vamos a extender la distribución de canastas de alimentos a cerca de 32 comunas en la región metropolitana. Se inicia este fin de semana en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y la región del Bío Bío. Las palabras del presidente de la República dando inicio entonces a este proceso inédito para nuestro país de repartición de cajas de alimentos para ir en ayuda a las personas que están enfrentando el confinamiento y que tienen las dificultades de no contar con el sustento para poder adquirir todos los alimentos necesarios para mantenerse tranquilos en casa. Revisemos también declaraciones del intendente de la región metropolitana porque esto se coordina en la entrega a través de las intendencias donde cada comuna también tiene un representante del Ejecutivo que está a cargo de la coordinación local. En este caso de la comuna de Santiago es la Ceremi de Justicia la que ha sido designada para coordinar el trabajo de repartición con el municipio. Escuchemos de inmediato al intendente Guevara respecto a la repartición de estas cajas. Estamos hablando de más de 6 de los 7 millones de habitantes de la región. Por lo tanto, vamos a llegar al 70% de los hogares de la región metropolitana. Eso no significa, y eso es importante aclararlo, no significa que va a ser el 70% de todas las comunas. Hay comunas que por su situación de pobreza vamos a llegar al 100% de los hogares. Y hay otras comunas que por su situación mejorada de los ingresos de esa comuna, por ejemplo, la comuna de Bitacura, obviamente que vamos a llegar a un porcentaje muy menor de esas familias. Bien, las declaraciones del intendente Felipe Guevara explicando cómo va a ocurrir entonces la distribución de estas cajas de alimento que a través de los municipios, pero también con una coordinación desde el gobierno central con estos coordinadores locales pretende llegar a 2,5 millones de familias en todo el territorio. Se ha priorizado el avance de esta repartición. Ahí está el trabajo del personal municipal de la comuna de Santiago, en este caso, donde ya se ha implementado entonces la repartición, la entrega de estas cajas de alimentación. Vamos a escuchar algunos testimonios de quienes hoy han recibido esta ayuda. Muchos nos comentaban que no se lo esperaban, que no habían hecho algún trámite adicional para postular a este beneficio, sino que se encontraron con esta repartición y que de alguna manera les da una alegría para poder sobrevivir la cuarentena, sobrevivir el confinamiento con alimentos para unos días, unos 15 días aproximadamente, que es lo que podría durar el contenido de toda esta caja de alimentos entregada por el gobierno. No es una mantención para siempre, es una ayuda. Y sea lo que sea, yo lo recibo muy agradecido porque... ¿Cuánto vale un paquete de fideos? El más malo en calidad vale 500 pesos. Gran ayuda para todos los que la necesitan. Darle gracias al gobierno porque igual se preocupa de las personas y... Mire, qué más decirle que... Para uno recibir así una ayudita es muy, muy grande. Bueno. Gracias a Dios que ha venido esta cajita desde arriba, del alcalde también. Estoy muy agradecido con el alcalde que haya ganado esta cajita para sustanernos. Nosotros las familias somos de bajos recursos. Testimonios sobre cómo se ha vivido esta cuarentena dentro de domicilios. Que el quedarse en casa tiene otro significado. Donde cuesta muchas veces poder mantener a la familia a resguardo, pero también darle la alimentación que corresponde para pasar estos días. Sin duda una ayuda que se ha explorado por parte del Ejecutivo, sumado al ingreso familiar de emergencia, que vienen finalmente a poder complementar aquello, Nicolás, algo que ya han dicho algunos, podría quedar corto. Y ya hay que pensar en la segunda entrega de una segunda ayuda, ya sea en caja de alimentación, ya sea en dinero, pero que va a tener que dar, de alguna manera, un siguiente paso. Esta necesidad para las personas de cubrir el hecho de alimentarse, mantenerse dentro de sus casas y respetar el confinamiento, que es lo que se busca para evitar el contagio. Claro, Dani, importante ese punto, la ayuda social, las realidades también que se van evidenciando con esta crisis, y por sobre todo también recordar, las cajas van a llevar a las casas, no hay que ir a buscarlas, así que importante ese dato. Dani, gracias, como siempre, que estén muy bien, nos vemos. Nos vemos.